Resuelve papi, resuelve Las mujeres creen que debo saber resolver Resuelve papi, resuelve Ustedes piensan que por ser hombre yo sé resolver Resuelve papi, resuelve No entiendo qué pasa Voy rumbo a mi casa y la raza Se avienta otra guasa La gente se basa Me piden que vuelva Ya nada me salva en la selva Quieren que resuelva Y me desenvuelva Las mujeres creen que debo saber resolver Ustedes piensan que por ser hombre yo sé resolver Yo no entiendo a qué le llaman poder resolver Qué difícil ser un vato y no saber resolver Esto es No sé resolver Con Dani Martínez La gente se pasa La gente se pasa Mi mente es escasa y repasa Mi intento fracasa Esto me rebasa Me dicen resuelve Mi mente no vuelve y se envuelve Esto me revuelve Nada me absolve Nada me absolve Nada me absolve Las mujeres creen que debo saber resolver Ustedes piensan que por ser hombre yo sé resolver Yo no entiendo a qué le llaman poder resolver Que difícil ser un vato y no saber resolver Resuelve, papi, resuelve Las mujeres creen que debo saber resolver Resuelve, papi, resuelve Ustedes piensan que por ser hombre yo sé resolver Resuelve, papi, resuelve Yo no entiendo a qué le llaman poder Resuelve, papi, resuelve Debo termino esta canción Vamos a resolver Resuelve, papi, resuelve Chale Ni siquiera eso supe resolver Si hubieras entrado a las clases de armonía con Daniel Martínez Sabrías cómo resolver No entiendo a las clases de armonía con Daniel Martínez